Marte hemos procedido a cerrar los tres límites jurisdiccionales de las arterias troncales de ingreso a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con cooperación del ejército y la policía nacional en esta tarea conjunta que estamos encarando. Bueno, primero un control mucho más estricto no solo en los límites jurisdiccionales sino dentro de la misma mancha urbana en diferentes puntos de control fijos y móviles para que los vehículos que no deben circular sean detenidos y los ciudadanos sancionados como corresponde. Lo propio es una disposición de reducir la cantidad de mercados municipales abiertos para tener un mejor control sobre los mercados que restan y también medidas que deben aplicar los supermercados en cuanto a bioseguridad. Todos los comercios deben tener en sus accesos un túnel de desinfección o en su caso una mochila de pulverización para poder desinfectar a todos los clientes. Importante, no pueden ingresar a supermercados o mercados las personas cuyo carnet no le corresponda por terminación de lo numérica al día como se ha establecido porque ese comercio va a ser clausurado hasta el final de la cuarentena.